Nico, Clínico Nita en la N Cuando te lo quite, cuando te lo quite, cuando te lo quite, me lo preta Tú eres de la gente que no gata ni matao, que siempre te gusta lo dao Ayudantes de bebidas a ti te han apodao, acechando los tigueres laqueao Ellos dicen que vienen de la calle, que por su mano ha pasado todo tipo de metales Que tiran pa'lante, no lo para nadie, todos saben cuánto entran y no saben cuánto salen Gracias por ver el video